El pasado lunes 4 de marzo, el presidente municipal de Hueyotlipan, Mauro León Garfias, junto con su cuerpo de ilicio, realizó la entrega de dos techumbres en dos escuelas primarias. La primera de ellas es la Primaria Minerva, en la comunidad de San Andrés Coajimala, donde las diversas autoridades realizaron el tradicional corte de listón de la obra, en donde más de cerca de medio centenar de pequeños se verán beneficiados por una amplia superficie, que les dará sombra y les permitirá llevar a cabo diferentes actividades, sin estar expuestos a los rayos solares, así como los UV. A posteriori, el Cabildo de Hueyotlipan se dio cita en la Primaria Mariana Matamoros, en la cabecera municipal, en donde también se realizó la inauguración de esta obra, que beneficia a más de 700 alumnos. A continuación se llevaron a cabo diferentes actividades físicas de los diferentes alumnos, destacando un excelente juego de voleibol que puso a más de uno en la orilla de sus asientos. De esta manera, el alcalde Mauro León hizo hincapié que continuarán realizando diversas obras que beneficien a los hueyotlipenses, desarrollando un beneficio y crecimiento a esta importante demarcación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!